Baby, esta canción va dedicada para ti Porque aunque sea muy lejos, siempre te voy a recordar Desde el presente, en mi corazón Esta canción quiere decirte que no dejo de pensar en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti, en ti, en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti, en ti, en ti Solo pienso en ti por tu mirada, tus recuerdos, tus palabras Por cada momento listo que pasamos tú y yo Juntos hoy estaremos hasta la eternidad Cada momento que recuerdo Cada momento que recuerdo Cada momento que recuerdo Siento que tú no estás dentro de mí Cada momento que recuerdo Siento que me enamoro más de ti Esa sonrisa que tú tienes Esa mirada que me encanta Esa mirada que me encanta Me hace pensar solo en ti Quiero decirte que te amo Solo quiero decirte que te amo y te extraño Te mando otra canción como indirecta o recado Los Rappers Boys, Los Rappers Boys, Peter Maggi, DJ Tony Quiero decirte que me encantas, quiero decirte que te quiero Quiero decirte que me encantas, quiero decirte que te quiero Te amo tanto, te amo Quiero decirte que te amo Te amo tanto Mi corazón palpita cuando te ves llegar Dentro de mi salta mi corazón, te pone a temblar Mi cuerpo trabaja y te agarro por detrás Yo te beso, beso, tu me besas, besas Yo te beso todo el cuerpo y tu me besas todo Yo te agarro de la mano, te aprieto muy duro, te comienzo a machucar Y te doy un beso, yo te agarro muy fuerte Yo te agarro muy fuerte Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti Cuando te agarro de la mano si te abrazo Tú te pones murucita como un tomate Fue yo lo que hago es besarte Es besarte Es besarte Quiero decirte que tú formas parte de mi corazón De mi corazón De mi corazón Tú y yo juntos estaremos hasta la eternidad Mi corazón se acelera más y más Pero cuando tú te vas le pones un stop No, 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 no Casio del Rapper Casio del Rapper Aquí estamos los Rapper Boys Junto a DJ Tony, Mr. Maggie Yo solo pienso en ti Porque tú eres mi existir Mi única razón para vivir Yo te extraño pero no sé si tú me extrañas Y creo que con otro tú me engañas Por eso te dedico a esta canción Para que me creas que esto sale del fondo de mi corazón Y veas que esto no es sino imaginación Quiero que sepas que contigo quiero estar Y de ti no me quiero alejar Quiero que siempre estés aquí a mi lado Para que veas que de ti estoy muy enamorado Eres tan bonita y tan bella como las estrellas Eres tan hermosa y preciosa como una rosa Quiero decirte que te amo y te extraño Te mando esta canción como indirecta o recado Yo te digo un te amo, un te quiero, un te adoro Tú eres mi doncella que yo vivo en mis sueños Baby, quiero decirte que te amo Baby, quiero decirte que te amo Baby, quiero decirte que te amo Que te amo Oh, 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 oh